Aplausos 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 Las dos verdades y que hay que respetarlas Cuando sale el sol pasas rumbo al laburo O a estudiar y con un libro bajo el brazo Le respondes al mundo del mañana Con tu líder, tu lucha y tu trabajo Muchacha peronista entera y joven Cristo rebelde que a pelear invita Yo sé que del mañana son la dueña Como lo quiso la compañera invita Yo sé que del mañana son la dueña Como lo quiso la compañera invita Solo lo chico Correo Tiene una línea deцию Gracias.